Chucarro Chucarro queda con enciso, acompaña Julio dos Santos Continúa Chucarro, se abrió, sigue a Chucarro La pinta, Chucarro se metió Está, 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 está ¡Gol! Uno de mis mejores golpes en toda mi carrera deportiva fue una jugada en un corner en contra para Olimpia donde he despejado a la pelota recibe Tigre, Ramírez Tigre me hace un pase en la media cancha, de la media cancha yo llevo, conduzco la pelota me voy hacia hacia enciso que estaba marcando en ese sector Julio me pide a la izquierda sale también Edgar Valbuena a querer enfrentarme y sacarme, sacarme el balón y donde hago una amaga que, una bicicleta que voy a darle a Julio luego engancho de vuelta para mi derecha le dejo parado a Julio Anciso, Valbuena Amaga que va a ir en la cobertura para Julio dos Santos y se queda de espalda ahí me quedo mano a mano frente al arquero el arquero me sale y hago otra vez una amaga y me queda el arco solo disponible y viene el gol la verdad que, como te dije como les digo, fue un lindo gol fue uno de los mejores goles de mi carrera y 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